A ver, cuando hablamos de no violencia, ¿qué te viene a la cabeza? Sí, Mahatma Gandhi, líder hindú que inició un proceso no violento en la India para conseguir su independencia. También Martin Luther King, pastor evangélico que luchó por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Muy bien, Nelson Mandela, político sudafricano que después de 27 años de cárcel perdonó para transformar no violentamente el racismo del país. ¿Nada más? Está bien, pero ¿sabes que se han estudiado muchos movimientos no violentos como estos por todo el mundo? Analizándolos a fondo, los humanos hemos podido aprender de la estrategia y de qué funciona o no en cada caso. Por ejemplo, Gene Sharp, después de estudiar muchos de ellos, concluye que los poderosos se sostienen por seis fuentes de poder. Estas seis fuentes sostienen el sistema del violento. Y debilitarlas significará debilitar su poder. Todos dependemos unos de otros. En ropa, comida, servicios… La no cooperación total con el tirano es una estrategia que te provocará consecuencias, pero que irá erosionando estas fuentes que lo sostienen. La resistencia organizada pondrá de acuerdo a grandes grupos en la misma dirección. Además de negarle legitimidad al gobierno del violento, es importante mantener paralelamente las estructuras legítimas que estaban funcionando. La formación no violenta intensiva de la población y una buena difusión capacitarán a todos hacia la acción.